Llevo la cabeza equivocada en una bolsa El mundo va todo loco y no le importa La gente se da cuenta de la sangre de mi boca y se equivoca El contexto del contacto toca el impacto de un volcán ¡A los días! Te puedo dejar flojo Somos números rojos, despojos, desojos, desanil del bolso ¡Loco! Contento con poco La virilla de mi puerta siempre ha habido un par de ojos ¡Ojo con él! ¿La culpa fue de quién? La culpa fue en el crimen, homicidio en el papel El león de Babilonia en una releva bíbel Insomio, tubería y calaveras en la piel Sí, es ser instrumental de honor Los perros ladran locos y proyectan mi dolor Una gota de sudor, el calor de un marcador El otro es el mejor, abandone mi adicción ¡Hip! ¡Hop! ¡Let's go! Si suena lo renta, ver hasta los que ven y dicen ¡Woooh! ¡Vuelve! Son los nuevos, hay un aire Lo mejor desde el síndrome y niña Gaiden ¡Ay, ser! Esto empieza a estar bien Ya existidas en la vía y todavía no ha pasado mi drag Son asesinos, adictos al vignino Son los hijos del suburbio Apuñalados por un micro Pulsen el intro y luego griten ¡Bingo! ¡Y qué corran los gringos! ¡Delante de los dingo! ¡Si tindo! ¡¿Quién?! Abre la puerta que esquimbo Y viene por lo suyo y yo me chingo y me extingo La puerta suburbia de Barcelona no se ve ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¿Cuándo viene? Yo qué sé, lo que sé es que es cierto Y lo mejor será que te hagas el muerto Vuelven y te quitan el sueño ¿Quién son? Son, son ellos Números rojos Caminan en medio, en medio De tus oídos y tu cuello Vuelven y te quitan el sueño ¿Quién son? Son, son ellos Números rojos Caminan en medio, en medio De tus oídos y tu cuello Para ganar el crack El estruendo es ascendente De menos a más De vida linda está tu mente ¡Bien, tente! Siempre limpio, mantente Ten conmigo, alcohol no es suficiente Bienvenidos seáis al estómago creciente Hoy no digo el nombre porque somos los de siempre Mira donde pisan mi cemento, está mordiente Tengo detergente pa' colmar con el continente ¡Ten, ten, ten, tente! ¡Ten, fe! ¡Detenme! ¡Si puede! Pensando el corazón con un ceme ¡¿Me quieres?! Luego rap pa' mis colegas ¡Tú! Para mujeres Sin careces, notario, no exageres Soy el dengue Evita estar el dengue-rengue Suelo estar alegre si sueno como un gemere-vengue Linchaste y salrán Normal que me dengue En guerra al guerra y guerra tendrá el que se acerque Mereces de crecer, emece Yo accederé a aceres Con cienes de papeles de Ocebe Líde placeres Tal vez entre nubes, entre nubes Con mis carceres Me lo hice mis deberes y a la plebe ¡Ce-B! ¡Ce-B! ¿Qué mes? ¡Bureo que os digui! Sentó yo que adic Ancara cano o astrigui Tic-un-tic Tic-un-cri Me escucho al tic-dic Se encerran las lluvras a la tizona ¡Bandas-tic! Se cautiva en este cuerpo mío y siente el frío Somos la nueva banda rapera del río Veníos chunguitos No te vamos a dejar de decir ni pescao frito ¡Ni pescao frito! Como una bala balanzada Con bala balanzada No hay banda hecha que valgan a más barba larga y ganas Tú que hay polla espalda Se te pegan las sábanas Me plas que sentir el calor Pa' derretir mis alas Vuelven Y te quitan el sueño ¿Quién son? ¡Son! ¡Son ellos! Números riojos Caminan en medio, en medio De tus oídos y tu cuello Vuelven Y te quitan el sueño ¿Quién son? ¡Son! ¡Son ellos! Números riojos Caminan en medio, en medio De tus oídos y tu cuello ¡Bien! ¡Bien!